Hola Master, bienvenida a esta cuarta sesión de la semana gratuita para impulsar tus ventas. Recuerda que este es un programa diseñado para ayudarte a ganar más dinero. Ya sé que probablemente los temas sean un poquito técnicos, pero de verdad, pon atención, escucha toda la sesión y te garantizo que aplicando una décima parte en tu negocio vas a ver buenos resultados. El día de hoy tenemos como objetivo el conocer la diferencia entre un marketplace, un motor de búsqueda y una red social. En el temario es súper sencillo, los temas que vamos a ver es conocer qué es y para qué sirve una página web, entender el significado de marketplace, vamos a definir qué son los motores de búsqueda y vamos a mostrarte unas redes sociales, explicarte qué son y cómo las puedes aprovechar. Iniciemos con un marketplace. Un marketplace es el término en inglés para definir un mercado. Quiero que te imagines un mercado, el que esté más cerca de tu casa. ¿Qué es eso? Es una placita en donde hay locales, hay gente vendiendo cosas y hay gente comprando cosas. Entonces, definiendo esto, un marketplace es un lugar donde se encuentran productores y compradores. No precisamente tiene que ser un espacio físico, es decir, el mercado que está cerca de tu casa es un lugar físico, pero también hay lugares virtuales donde sucede esto. Algunos de los ejemplos más comunes es Amazon y es Mercado Libre. Esos son los primeros dos que llegan a nuestra mente cuando decimos un marketplace. ¿Por qué? Porque es un lugar donde yo puedo subir mis productos, hay gente buscando productos y si yo tengo lo que el cliente busca, se realiza una venta. Sin embargo, hay más allá. No hay que cerrarnos solo en estos dos. Hoy les quiero mencionar otros. Por ejemplo, existe YouTube. YouTube se ha convertido en un marketplace. ¿Por qué? Porque ahí te están vendiendo contenido, te están vendiendo videos, te están vendiendo entretenimiento. A diferencia de plataformas como por ejemplo Netflix, que yo como usuario no puedo subir contenido a Netflix y cobrar por ese contenido. Sin embargo, YouTube sí se puede considerar un marketplace porque cualquier persona puede llegar a YouTube, cualquier persona puede subir videos y cumpliendo ciertos requisitos pueden empezar a vender videos. Porque al final YouTube tiene más de una forma de monetizar. YouTube al productor le da dinero cuando ven anuncios en su canal, pero también te permite algo que se llaman suscripciones. Es decir, que la gente te pague mes con mes una cantidad para tener acceso a contenido exclusivo. Otro marketplace es uno que no se encuentra en todas las regiones de México. Me parece que ahorita esta es una plataforma que está exclusivamente en México. Todavía no se abre a América Latina. Pero es canasta rosa. Este es un lugar donde tú como tienda o tú como persona puedes abrir una tienda virtual. Puedes ponerle tu logotipo. Puedes subir tus productos. Y va a haber gente que va a entrar a esta aplicación desde su celular o desde la computadora. Va a buscar productos y si encuentra lo que está buscando que tú lo haces, te lo compra. Ahora, esta tiene una forma muy característica de funcionar, ya que ellos no van a tener el producto. Lo que van a hacer es mandarte un mensaje, decirte que alguien ya pagó tal producto. Tú lo tienes que elaborar. Te van a decir qué día y a qué hora van a pasar a recogerlo. Y canasta rosa se encarga de entregarlo. Si te das cuenta es como si tú tuvieras una venta normal. Es decir, un cliente te dice, quiero esto, voy a pasarte al día a recogerlo y le tienes que entregar. O una plataforma muy similar a esa es Cívico. Esta igual es únicamente de México. Pero te aseguro que si de estas plataformas tú te pones a buscar en tu ciudad o te pones a buscar en tu país, vas a encontrar muchas. El detalle es que siempre nos cerramos como a las más grandes y no nos damos cuenta que hay más alrededor. Hay muchas que trabajan solo en un ámbito local. Por ejemplo, hay una que se llama Rappi, que esa es de Logitech, que es de entrega prácticamente. Esa plataforma empezó en chiquitos. Empezó nada más dando servicio en tres colonias. Después cuando la gente le empezó a pedir amplio a cinco, cuando le siguieron pidiendo amplio a diez. Entonces, ahorita ya tiene operaciones en una gran parte de México. Tiene operaciones en algunos países de Sudamérica. Entonces, el hecho de que tú veas una plataforma que es chiquita, no quiere decir que no tiene potencial. Entonces, vamos a aprovecharlas y vamos a seguir buscando. Siempre tienes que estar buscando, buscando, buscando. Ahora, si por alguna causa llegaste a este video y tú no eres parte del mundo de los globos y estás vendiendo algún tipo de servicio. Por ejemplo, no sé, eres un diseñador gráfico y haces logotipos. También hay opciones para ti. Esta plataforma que acaba de aparecer, que se llama Fiverr, es un lugar donde la gente cobra por servicios digitales. Hay cosas un poquito ridículas y hay otras más serias. Por ejemplo, puedes entrar y pedirle a alguien que te haga un logotipo, que te haga una canción, que te graben un video promocional. Hay locutores profesionales que te graban audios para que tú puedas promocionar tus productos. Y por otro lado, hay cosas un poquito más divertidas, como hay alguien, hay una empresa que te cobra por poner tu logotipo en sus oficinas. O sea, ellos tienen una oficina, tienen pantallas de televisión donde exponen su logotipo y tú les puedes pagar para que pongan ahí su logo y te manden fotos y videos. Al final, el punto no es lo que puedes hacer ahí, sino dejarte la lección que hay muchos lugares, hay muchos marketplaces que puedes utilizar, que puedes aprovechar para tu beneficio. Lo único que tienes que hacer es abrir un poquito tu mente. Ahora, si tú te dedicas a vender globos, probablemente estés viendo esto y me digas, yo no puedo vender en ninguna de esas. ¿Cómo voy a meter un globo en Mercado Libre? Aquí recuerda lo que vimos en la primera sesión. Vamos a dejar de lado el no puedo y vamos a hacer un cambio de chip y vamos a empezar a pensar cómo sí. ¿Cómo podría vender algo a través de Mercado Libre o de Amazon? Es muy sencillo. ¿Qué tal si en vez de inflarte un globo con helio, te lo dejo doblado, le agrego confeti, le agrego un pedacito de curly, le pongo tres banderines, lo empaco y te lo mando como un paquete para que tú adornes en tu casa? Estoy vendiendo mi mismo producto, me estoy ahorrando el helio, a ti te va a salir más barato, lo puedes comprar con anticipación y lo vas a poder decorar en el momento que quieras. ¿Ves lo sencillo que es? Lo único que tenemos que hacer es cambiar un poquito nuestra mentalidad y recuerda, siempre piensa el cómo sí, cómo sí, cómo le hago para que sí suceda. El segundo tema es un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda es quizá el término con el que menos estamos familiarizados, pero su definición sería que es el lugar al que van las personas cuando buscan información. Por ejemplo, si vives cerca de una zona turística, hay kiosquitos donde hay una persona y está regalando mapas y está dando información turística. Bueno, pues es esto mismo, pero llevado a la web. Imagínate que hay un lugar al que tú puedes acudir cada que requieras información. Estoy seguro que ya te llegó algo a la cabeza y eso que te llegó es Google. Pues sí, efectivamente Google es el principal motor de búsqueda, es el que está más fuerte. Y de hecho, en la lista de motores de búsqueda, los primeros dos lugares los ocupa Google. Porque el primero es Google a través de su motor normal y el segundo es la búsqueda de imágenes de Google. Si no lo sabías, tiene una función en la cual tú subes una imagen y te arroja todos los resultados que contienen la misma imagen. Si no es la misma, te puede arrojar resultados similares. El detalle es que Google se ha convertido en el lugar al que más personas van a buscar. Pero hay más, o sea, hay otros motores. Entonces, probablemente tú ya tienes uno en la cabeza, pero me temo que ese no es el siguiente motor de búsqueda. El segundo motor de búsqueda más usado es YouTube. A lo mejor si eres un poquito más grande y no tan joven, te sorprende escuchar que YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande. Pero sí, sí lo es. Cuando alguien está buscando información, suele entrar a YouTube. De hecho, YouTube se convierte en uno de los principales lugares para enterarse de noticias, para cosas de farándula y espectáculo. YouTube se ha convertido en una herramienta muy fuerte para todos los productores y todos los vendedores. El tercer motor de búsqueda, estoy seguro que tampoco te lo imaginas, es Amazon. Así es. Aquí cabe resaltar, voy a hacer un paréntesis. Esto va muy viciado por Estados Unidos. En Estados Unidos, Amazon es una empresa mucho más grande. Tiene un mayor impacto que en lo que es Latinoamérica. Sin embargo, también es bueno que sepas que Amazon cuenta con un motor de búsqueda. O sea, tú puedes ahí buscar lo que quieras y automáticamente te aparecen noticias, te aparecen páginas. O sea, es literalmente como si tú estuvieras buscando en Google, pero desde la plataforma de Amazon. En Latinoamérica vamos a dejar este como con un pequeño paréntesis, porque no tiene tanto impacto. Sin embargo, estadísticamente es el tercer motor más usado. El cuarto, por fin llegó el que estabas pensando, Yahoo. Yahoo es el cuarto motor de búsqueda más utilizado. Y hay un quinto. ¿Ese quinto cuál crees que es? Es Facebook. Así es. Una vez que, después de Google, después de YouTube y de Yahoo, el siguiente lugar donde más se buscan cosas es en Facebook. De hecho, por eso es que Facebook ya te da tantas opciones para que tú puedas buscar cosas. Ya te deja especificar si estás buscando una noticia, si estás buscando una publicación, si estás buscando un contenido, si estás buscando una página. Porque es tanta la información que te puede dar que necesita que le digas qué es lo que estás buscando. Entonces, creo que mencionando esto ya logramos entender muy bien qué es un motor de búsqueda. Es aquel lugar al cual me dirijo cuando quiero buscar información. El tercer término que vamos a definir ahorita es una red social. La red social es un... Aquí acabo de ver que hay un pequeño error en la diapositiva. No le hagan caso. Ahorita lo definimos. Una red social es como una comunidad. Imagínate el lugar donde vives. A lo mejor es un edificio. Y en ese edificio están todos los vecinos. Y los vecinos tienen como un día en el que van y se juntan y hablan de cosas que tienen que ver de ahí. Se conocen. Conocen a sus mascotas. Saben a lo mejor dónde trabajan. Te llevas muy bien con algunos. No te llevas tan bien con todos. Todo esto es una... Es una sociedad. Es un conjunto de personas. Ahora si esto lo llevamos a la parte digital. Pues nos vamos a encontrar con que mi red de personas ya no solo son mis vecinos. Ya agregué los vecinos que tenía cuando vivía en Morelos. Y los amigos que tenía cuando estaba en Brasil. Y los amigos que tenía cuando estaba en España. Y entonces con todos puedo platicar en el mismo lugar. Una red social es eso. Un lugar donde se juntan personas y conviven entre sí. Obviamente está enfocado a lo digital. Por lo tanto no es un lugar físico. ¿Cuál es la red social número uno en este... En lo primero que te llega a la cabeza? Exactamente. Facebook es el más claro ejemplo de una red social. Y aquí no vamos a entrar tanto en detalle de explicarte qué son. Sino te voy a explicar las características que tienen. En Facebook la mayoría de las personas entran para buscar una forma de distraerse. A Facebook entran a buscar a lo mejor una imagen graciosa. A lo mejor una imagen motivacional. Puede ser para platicar con sus amigos. El punto es que Facebook es de recreación. Por eso es que si te das cuenta en Facebook los contenidos que se hacen más virales son aquellos que son divertidos. Son aquellos en los que a lo mejor es una noticia de momento. Son cosas que normalmente le dirías a tu vecino cuando te lo encuentras en el pasillo en lo que llegas a... No sé, a tu departamento. O a lo mejor que te quedas ahí parado contándole algo. Y eso es Facebook. O sea, es el lugar al que la gente va a buscar un poquito de recreación. A distraer su mente. Y a olvidarse de todo lo que pasa en su día a día. La siguiente red social es YouTube. Recuerda, YouTube era un motor de búsqueda. Sin embargo, es importante que sepamos que el que pertenezcan a un lugar no quiere decir que no pueden pertenecer a otro. YouTube se convirtió en una red social porque te permite hacer comunidades. Tú te suscribes a los canales. Puedes dejar comentarios. El que hace los videos te puede contestar a través de lo que veíamos de las suscripciones. Pues puedes incluso tener convivencia con las personas que hacen los videos, que hacen los canales. Entonces, YouTube se ha convertido en una red social. ¿Cuál es la principal característica de YouTube? La gente en YouTube normalmente entra a buscar información. ¿Sale? Piensa en las búsquedas que has hecho en YouTube. Dejando de lado lo que... A lo mejor los canales que sigues que... No sé, voy a inventar. Sigues el canal de Franco Escamilla y entras porque te gusta reírte. Pero aparte de eso, normalmente entras a buscar cómo hacer esto. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Cómo puedo evitar X situación? Hay muchísimo contenido, pero entramos a buscar información. ¿Sale? La siguiente red social de las que les quiero hablar es de Instagram. Instagram, la característica que tiene es que la gente no entra a hablar. La gente no entra a ver palabras. A diferencia de Facebook, que veíamos que a lo mejor un contenido viral podía ser una imagen con una frase motivacional. En Instagram, no. En Instagram, la gente entra a ver fotos. Entonces, aquí lo que debemos hacer es encargarnos de tener fotos bonitas. Fotos que les sean atractivas a las personas. Y si entran y hacen eso, lo que vamos a causar es que más personas nos sigan y más personas quieran interactuar con nosotros. ¿Cómo se interactúa en Instagram? A través de los corazoncitos que puedes dejar, que se les llama likes, pero bueno, no son likes. Puedes enviar mensajes y puedes comentar. Son todas las acciones que te permite hacer Instagram. Entonces, Facebook es contenido, vamos a llamarle gracioso. YouTube es información. Instagram son imágenes. Hay otra que es Pinterest, en donde... Esta es una red social muy característica, porque la gente aquí entra a buscar cosas de manualidades. A lo mejor se puede combinar un poquito con lo que es YouTube, porque me puedes decir, oye, YouTube, yo entro a buscar cómo hacer un, no sé, un muñeco tejido. Pero a Pinterest entras a buscar el patrón para hacer el muñeco tejido. A Pinterest te entrarás para encontrar una imagen, para encontrar, no sé. O sea, el detalle es que Pinterest está muy, muy enfocado a lo que son las manualidades. La última red social de la que quiero que hablemos es de Twitter. Twitter ahorita aparentemente ha bajado mucho el potencial que tiene, pero es por la característica de esta red social. Usando la misma analogía del edificio donde convives con tus vecinos, Twitter es lo que logras platicar con tu vecino en lo que esperas que el elevador te lleve a tu piso. ¿Cuánto puedes hablar en un elevador? ¿20 segundos? ¿1 minuto? Pues eso es Twitter. Twitter te deja hacer comentarios, puro texto. Te deja subir imágenes, pero bueno, no le da mucho peso a las imágenes. Es más al texto, pero son textos cortos, textos chiquititos. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita en redes sociales, porque lo importante nada más es que de estas, que son nuestras principales redes sociales, entendamos cuál es la razón atrás de la existencia de cada una de ellas. Cada una tuvo una razón de nacer, pero esto que yo te acabo de explicar es la forma en la que los usuarios lo utilizan. Esto no es algo que yo te digo, esta es información mercadológica que nos han enseñado en infinidad de lugares. Entonces vamos a aprovecharlo. El siguiente punto que vamos a ver es una página web. Una página web es como tu casa, como tu local, el lugar donde tienes tu tienda. Es un espacio que se encuentra dentro de todo el mundo. Bueno, pues una página web es ese espacio que se encuentra dentro del internet. Ahora, ¿para qué a mí me sirve una página web? Una página web es un lugar en el que yo voy a tener toda mi información, puedo tener mi tienda virtual, puedo incluso tener un blog donde yo le esté compartiendo a la gente contenido, le esté comentando cosas, les esté subiendo artículos. Una página web tiene mucho potencial, pero tiene cuatro características principales que quiero que entendamos. La primera es que tú eres quien lo controla. ¿A qué me refiero con esto? Si tú todavía no estás muy metido en todo esto de la publicidad, en esto de empezar a pagar para que la gente te conozca, entonces a lo mejor no estás muy familiarizado con el término algoritmo. Un algoritmo es la forma en la que trabaja una plataforma. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque Facebook, que es el que más se ha escuchado que lo cambia, tiene una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, dice, si tú quieres hacer una publicidad, debe de cumplir con no tener mucho texto, tener una imagen, tener máximo tantos caracteres, no hablar de estos temas, no usar estas palabras. Y si cumples esos requisitos, yo voy a hacer que le llegues a X cantidad de personas. Pero si estas personas a las que llegaste le empiezan a dar like, lo empiezan a compartir, le empiezan a comentar, entonces Facebook lo que dice es, oh, esto es contenido que le gusta a la gente, entonces en vez de esto, se lo voy a mandar a esto. Y así es como empieza a trabajar y así es como funciona un contenido viral. Ahora, ¿para qué me sirve saber cómo funciona el algoritmo de Facebook? Pues es muy sencillo. Hace un tiempo el algoritmo, lo que hacía era favorecer a las páginas que tuvieran más likes. Entonces los que tuvieran más seguidores eran más difundidas hacia la comunidad en Facebook. ¿Qué pasaba? Que para una página chiquita era muy difícil empezar y conseguir sus primeros 3,000 seguidores porque Facebook no le enseñaba esa página a nadie. ¿Qué fue lo que hicieron? Cambiaron el algoritmo y dijeron, bueno, vamos a darle un poquito más de peso a las páginas chiquitas y las páginas grandes solo vamos a hacerlas a través de algo que se llama públicos similares. Entonces, si de toda tu comunidad el 90% son mujeres, yo tu página se la voy a enseñar solo a mujeres. Y así. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi página web? Bueno, pues que todas las redes sociales, todos los motores de búsqueda, todos los marketplaces, la característica es que no son tuyos, son de otra persona, tienen un equipo de programadores y tienen unas políticas. Entonces ellos deciden qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Entonces, de un momento a otro, y esto sucedió ya hace varios años, cualquiera de estas plataformas puede cambiar su algoritmo y entonces tú, que ya estabas acostumbrado a, a lo mejor pagar una cierta cantidad de publicidad y hacer los, hacer tus imágenes de una forma, hacer tus textos de una forma, hacer tus anuncios de una forma, resulta que lo cambian por completo, introducen una nueva herramienta para que hagas todo esto y todo el esfuerzo que tú hacías, lo tratas de hacer en la nueva aplicación y ya no te funciona. Entonces tienes que empezar de cero, tienes que volver a intentar, tienes que volver a practicar y esto nunca te va a pasar en tu página web porque la página web es tuya y tú decides en qué momento vas a hacer qué cambio. Ahora, hay otra parte muy importante y es que en una página web tú no tienes que pagar por transacciones, ¿sale? Es decir, si yo desde mi página web realizo una venta, no le tengo que pagar a nadie por esa venta. Ese no es el caso, por ejemplo, si vendes en Mercado Libre, si vendes en Canasta Rosa, si vendes en Amazon, porque ellos te quitan un porcentaje de lo que tú estás vendiendo, ¿sale? Entonces, la página web depende totalmente de ti, es totalmente para ti y no tienes que pagar comisiones. El siguiente punto, que es mucho de lo que ya te había comentado, es que nunca va a haber un cambio que te tome por sorpresa, a menos que sea una nueva regulación, una nueva ley o algo que haga que tú tengas que cambiar tu página web, lo cual déjame decirte que es muy difícil a menos que estés tocando temas sensibles por ahí, pero si no, la página prácticamente nunca te van a pedir que la cambies. Tú la vas a tener que ir renovando, pero no va a haber un cambio que de repente digas, por ejemplo, Facebook, se cayó Facebook y yo que me dedico solo a vender a Facebook, ese día no vendí nada, ese día perdí clientes, perdí ventas, no pude hacer entregas y no pude hacer nada porque todo mi medio de contacto era o Facebook o WhatsApp, entonces ese día ya no pude entregar, ¿sale? No va a haber cambios sorpresivos porque tú eres quien va a tener el control de esa página web. La tercera característica es que tú le puedes agregar una pasarela de cobro. ¿Qué quiere decir una pasarela de cobro? Nosotros en una página no podemos hacer transacciones en internet, no podemos aceptar datos de tarjetas de crédito, no podemos hacer este cobro y a cambio de la promesa de entregarte un producto. Para que puedas hacer eso tiene que ser una empresa que está registrada, que está regulada, que están seguros que van a tratar bien esa información. Hay muchas en internet que eso sí te cobran una comisión sobre la transacción, pero tú la agregas a tu página web, a tu sitio web y puedes empezar a cobrar desde ahí. Ahora, si tú no quieres meter una pasarela de cobro, lo que podemos hacer es ponerle un pequeño formulario de contacto. ¿Qué es esto? Por ejemplo, somos una pastelería. Oye, ¿quieres un pastel? Mándame un mensaje y te cotizo. Ellos te mandan el mensaje y tú ya tienes el contacto directo del cliente y tu única misión es cerrar la venta. ¿De acuerdo? Ahora, también existe lo que se llama pagar publicidad. Es decir, tú puedes pagar para que la gente llegue a tu página web. Esto lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Pero, lo importante aquí es que una página web es como un local comercial. Tú tienes tu local, pero imagínate que ese local está en las afueras de la ciudad donde no hay nadie alrededor. Nadie va a saber que existe. Entonces, lo que tienes que hacer es encargarte de que la gente lo conozca y la gente llegue ahí. Tu página web es lo mismo. A nadie se le va a ocurrir ponerle www.globoscuandoestoyaburrido.com porque así se llama mi empresa, ¿no? Globos cuando estoy aburrido. Entonces, nadie va a llegar a teclear eso y quien lo llegue a teclear a lo mejor ni siquiera es de tu país, no es de tu ciudad. Es más, ni siquiera estaba buscando globos para comprarte. Lo que él quería eran globes, eran guantes, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos esto. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero debes de conocer muy bien esta parte. Luego, existen muchos métodos para que tú puedas tener una página web porque aquí siempre me lo preguntan. Oye, Toño, ¿y la página web cuesta? La respuesta rápida es sí, la respuesta corta es no tanto. Por tener una página web, tú tienes que hacer dos pagos. El primero es el pago de un dominio. ¿Qué es el dominio? Es el nombre que le quieres poner. Es www.globos cuando estoy aburrido.com Ese es tu dominio. Eso es como el nombre y solo una persona lo puede poseer. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pagar por ese dominio. El costo de ese dominio son alrededor de 15 dólares. Va a depender de cómo lo quieras porque hay unos que son más caros. Por ejemplo, el que es solo .com es más caro que el que es .com.mx que el que es .shop .online .... Hay muchísimos puntos. Pero bueno, es eso. O sea, el costo del dominio va a depender del nombre que tú quieras pero suele ser muy económico y solo lo tienes que hacer una vez. El segundo pago que hay que hacer es el pago de un hosting o el pago de alguien que haga que tu dominio esté en internet. Entonces, aquí lo más importante es que sepas que hay muchos lugares a donde te puedes acercar. Por ejemplo, estoy seguro que has escuchado publicidad de lugares como GoDaddy. Este tipo de páginas lo que hacen es cobrarte para tener para tener tu página web en internet. El costo varía mucho. Va a depender de a qué proveedor te acerques. Va a depender de qué características quieres que tenga tu página web. Qué cantidad de correos quieres que te den. Y bueno, en general son muchas las cosas que puedes personalizar en esta página. Son pagos anuales. Tienes que pagar una vez por año y normalmente te regalan el primer año. Normalmente te dan el primer año en el que tú solo vas a pagar tu dominio que recordemos que son alrededor de 15 dólares y después tienes 365 días para empezar a ganar dinero con tu página web porque justo cuando se cumple el año te van a hacer un cargo que bueno, desde el principio te van a decir de cuánto es entonces entra a revisar porque de verdad hay muchas alternativas que te pueden servir. Ya tenemos definidos nuestros cuatro elementos que es un marketplace una red social un motor de búsqueda y una página web. Ahora vamos a ver cómo trabajan todos estos en conjunto para que yo pueda ganar dinero. Ahora lo primero que debemos de entender son unas pequeñas definiciones. La primera es SEO. El SEO es System Engine Optimization. Esto su traducción es optimizar la búsqueda o optimizar un sistema mi página web ni mi Facebook ni lo que sea para que sea acorde y esté así como súper fácil que la gente me encuentre. ¿Cómo funciona esto que se llama SEO? Todos estos puntos que les voy a enseñar ahorita son extremadamente complejos y si a alguno les interesa les recomiendo que lo anoten y entren a buscar más acerca del tema. Yo los voy a tocar de una forma muy superficial pero por ejemplo si yo voy a hacer si yo voy a vender un globo burbuja en Facebook ¿qué es lo que casi siempre hacemos? Globo burbuja y ya ¿no? O sea se vende un globo burbuja pero recordemos que Facebook es uno de los cinco principales motores de búsqueda. Entonces la gente entra a Facebook a buscar lo que yo tengo que hacer es pensar ok quien quiere este globo burbuja ¿cómo lo va a buscar? Y entre más palabras yo le ponga que la gente busca es más fácil que me encuentren a mí entre los 10 millones de resultados que les va a arrojar. Por ejemplo si yo solo le pongo ¿se vende globo? Cuando alguien le ponga la palabra globo yo voy a aparecer entre 10 millones de resultados pero si le pongo ¿se vende globo gigante? a lo mejor ya no son 10 millones a lo mejor ya son 8 y si le pongo globo gigante con helio ya no son 8 ya son 5 si le pongo globo gigante con helio en Ciudad de México ya son 2 y si le pongo globo gigante con helio Ciudad de México regalo sorpresa no sé no sé qué más puede ser grande transparente azul morado como sea va a ser más fácil que la gente me encuentre si yo hago una publicación súper específica que diga globo gigante relleno de confeti con helio para entrega en Ciudad de México gratis con mechoncitos de papel vinil mensaje personalizado para que entregues como sorpresa aparentemente es un nombre muy ilógico van a decir oye pero es un nombre enorme y quién lo va a buscar nadie y lo único que van a leer son la primera parte que va a decir globo gigante con entrega en Ciudad de México pero cuando alguien en su teclado le ponga globo gigante yo voy a estar entre los resultados cuando le ponga globo gigante Ciudad de México voy a estar entre los resultados cuando ponga regalo sorpresa voy a estar entre los resultados eso es el SEO es entender cómo piensa tu cliente para que tú escribas en tu publicidad todo lo que él podría teclear obviamente ahorita les hice un ejemplo como muy largo y muy ilógico pero vamos a tratar de acomodarlo con coherencia vamos a pensar realmente qué es lo que él puede poner y sobre todo que se entienda lo que yo ahorita les dije no se entendía mucho pero vamos a tratar que se entienda que se vea bonito y sobre todo lo primero que les digo o sea que realmente entendamos a nuestro cliente para que sepamos qué es lo que él va a escribir el segundo término que vamos a aprender hoy es el SEM que es el Search Engine Marketing este es su traducción más similar sería la optimización de la búsqueda o del marketing de búsqueda y aquí lo que vamos a hacer es literal pagar para aparecer en algún lugar por ejemplo pagarle a Facebook para que me ponga entre los primeros lugares del marketplace pagarle a Google para que me ponga entre los primeros lugares de búsqueda y bueno creo que eso es todo lo que voy a tocar de este tema porque todo lo que es publicidad de pago es un tema bastante amplio entonces si tú quieres meter publicidad en alguno de los marketplace que vimos en alguno de los motores de búsqueda en alguna de las redes sociales te sugiero que vayas a buscar más información para que aproveches bien el dinero que le vas a poner y sobre todo para que conozcas los requisitos de cada uno de estos lugares el tercer término que vamos a aprender es un hashtag un hashtag es ese símbolo que se le llama almohadilla o gato y sirve para etiquetar un mensaje es decir si yo pongo ese hashtag y pongo rojo y alguien le da click van a aparecer todos los resultados de la gente que le haya puesto hashtag rojo ahora para qué nos sirve este hashtag un hashtag nos sirve para que cuando alguien esté buscando un tema en específico por ejemplo globos gigantes hashtag globos gigantes y alguien entra y está buscando globos gigantes le da click y va a ver ahí nuestras fotos va a ver nuestras publicaciones va a ver todo lo que nosotros hayamos puesto digo obviamente también va a ver lo que los demás vean pero un hashtag es una forma de hacer que la gente nos conozca de hacernos ver hacia una comunidad yo sé que al principio puede parecer que esto es muy difícil es muy complejo pero yo la recomendación que siempre les doy es usa todos los hashtags que puedas o sea usa 10 20 30 los que en la plataforma que estés trabajando te deje porque al final lo único que estás haciendo es agregar un lugar en donde la gente te pueda encontrar ahora si combinamos el hashtag junto con el SEO que voy a hacer voy a ponerle el hashtag de las búsquedas que mi cliente más hace vamos a regresar al ejemplo que les ponía mi texto va a decir burbuja gigante rosa con entrega en Ciudad de México nada más ese ya es un título que suena más atractivo más real más coherente y entonces en los hashtag yo le voy a poner hashtag regalo sorpresa hashtag regalo hashtag envío gratis hashtag globo gigante hashtag helio hashtag y al final aquí es donde podemos aprovechar y poner todas esas palabras claves con la que la gente nos va a encontrar el último término que quiero que entendamos es contenido viral esta es información que es de interés para una gran cantidad de personas quiero que aquí resaltar la palabra información porque no solo son imágenes no solo son textos no solo son bromas o sea puede ser cualquier cosa cualquier tipo de información que sea atractivo para muchas personas por ejemplo un video en el que hacen una parodia del juego del calamar que ahorita es una serie que está como muy en tendencia puede ser algo que a toda la gente le guste entonces la gente va a entrar lo va a compartir lo va a comentar se lo va a poner al amigo se lo va a poner al primo se lo va a poner a la mamá y al final es un contenido que se va a exparcir a través de todas las comunidades que existen entre tus amigos de la prepa entre tus amigos de la universidad tus amigos de trabajo tus vecinos tus primos tus familiares y entonces se va a empezar a difundir por todos lados y cuando muchas personas lo conocen y hablan de esto entonces se le llama contenido viral hacerlo no es tan sencillo pero vamos a empezar poquito a poco vamos a empezar por empezar a crear contenido y ya después nos preocupamos por buscar algo que se pueda hacer viral sale teniendo estas cuatro definiciones creo que les acabo de dar varias formas y varios tips para que ustedes puedan optimizar tanto los productos que suben como poner títulos como poner textos como poner los hashtags ya vamos a pasar a la última parte nada más quisiera que hasta aquí si estás viendo el video en vivo bueno continuamos pero si no lo estás viendo en vivo por favor pausa el video y regresa a la parte que creas que te haga falta retomar recuerda que hasta ahora hemos visto que es un marketplace que es un motor de búsqueda que es una red social que es una página web para que sirve y acabamos de ver estas cuatro definiciones ahora lo que vamos a hacer es ver cómo puedo aplicarlo en mi negocio vamos a tomar mi negocio de globos y decoraciones entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el producto o el servicio que yo voy a ofrecer vamos a elegir en este punto muy específico las burbujas gigantes yo voy a vender burbujas gigantes después qué tipo de contenido voy a dar ok yo lo que voy a hacer es tomarle fotos voy a hacer memes y quiero tener una tienda en línea luego cuánto presupuesto tengo no quiero pagar por publicidad es más voy a pagar pero voy a pagar solo 100 pesos no quiero gastar ahorita en publicidad y por último en cuánto tiempo quiero ver resultados aquí va muy las últimas dos van mucho en relación si yo quiero un resultado muy rápido tengo que pagar una gran cantidad de dinero si yo quiero un resultado un poquito más lento puedo no pagar dinero o pagar una cantidad muy baja y en esta ocasión yo voy a pagar muy poquito y aquí les acabo de poner cuatro cuatro plataformas que elegí que son las que más me van a servir primero elegí Instagram como la principal por eso está más grandota porque Instagram se adapta mucho a mi negocio mi negocio es muy visual la gente tiene que ver mi globo para que le guste y me lo quiera pedir entonces el lugar al que más atención le voy a poner es a Instagram ahí voy a estar subiendo posts voy a estar subiendo historias voy a estar creando contenido recordemos que Instagram es muy visual todo tiene que ser con la vista después la segunda plataforma que voy a usar es Canasta Rosa recordemos que este es un lugar que te permite crear una tienda virtual subir tus productos y aquí no te cobra pero cada venta que hagas ellos te retienen una comisión entonces yo sé que todo lo que vende a través de Canasta Rosa yo voy a ganar menos dinero de lo que ganaría normalmente la tercera que voy a usar es Waze creo que esta hasta ahora no la habíamos mencionado Waze es una aplicación muy similar a Google Maps es decir un lugar donde la gente entra para buscar cómo llegar para formar rutas para ir de un lugar a otro cuando no conocen pero Waze tiene una característica muy especial y es que te permite pagarle para promocionar tu tienda entonces cuando alguien por mi zona le ponga globos con helio le va le va a arrojar mi resultado el resultado de mi tienda física entre los primeros lugares y al estar entre los primeros lugares va a entrar a verlo y si le gusta me va a ir a visitar porque Waze le va a dar la ruta para que llegue hasta mi tienda y por último voy a usar Facebook Facebook lo voy a utilizar de una forma gratuita ahorita de todas estas que les acabo de mencionar la única que no tiene una modalidad gratuita es Waze es decir Waze no va a anunciar tu negocio a menos que le pagues pero Facebook sí y cómo voy a utilizar Facebook lo voy a hacer a través de su marketplace que así es como se llama esa sección de Facebook donde tú puedes ofrecer tus productos lo voy a hacer a través de grupos de Facebook y lo voy a hacer a través de mi página de negocio y es más también desde mi página personal entonces esas son las cuatro herramientas que yo decidí que más le van a servir a mi negocio ahora la tarea que tienes es ir investigar en tu en tu comunidad en tu lugar en tu ciudad en tu país qué aplicaciones qué plataformas qué marketplace qué motores de búsqueda qué redes sociales hay y entonces vas a elegir unas para que tú puedas utilizarla vas a usar este mismo estas mismas preguntas primero tienes que determinar el producto que vas a ofrecer debes de elegir el tipo de contenido que quieres crear debes de terminar un presupuesto y por último saber en cuánto tiempo quieres recibir resultados como puedes ver la clase de hoy fue un poquito fuera de lo normal esto es algo un poquito diferente a lo que habíamos estado manejando hasta hoy pero lo importante es que al final la última clase que vamos a tener vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos vamos a hacer un par de ejemplos de cómo podemos combinar todas estas cosas para obtener un resultado que recordemos cuál es ganar dinero ok entonces la reflexión que nos vamos a llevar hoy es tengo opciones para promocionar mi negocio la respuesta es sí y no sólo son de pago también tenemos opciones gratuitas lo único es que tenemos que entender cómo funciona cada uno de estos lugares para que podamos hacer las cosas como debe de ser y entonces si yo en facebook me dedico a subir puras imágenes la gente no me va a seguir porque a facebook no entran a buscar imágenes y si a instagram me meto y empiezo a subir puro texto la gente no me va a seguir porque en instagram la gente quiere imágenes de acuerdo la tarea de hoy es muy sencilla pero antes les quiero contar más bien recordar que esta que esta semana de capacitación les puede dar un certificado virtual y para conseguirlo simplemente debes tomar todas las sesiones hacer todas las tareas pertenecer al grupo de telegram y pertenecer al grupo de facebook la tarea de hoy es muy sencilla vamos a elegir tres lugares para promocionar nuestros productos recuerda te voy a dejar aquí una plantilla para que puedas llegar directamente al formulario todo lo van a encontrar en la casilla de comentarios pues bueno masters es todo por hoy les deseo que tengan una bonita tarde